Bienvenidos al tema número 6. Hablaremos de enfoques de la planeación estratégica. Existen muchos autores que de acuerdo con su experiencia y a su aplicación han expuesto diferentes enfoques de la planeación. Vamos a mirar los más significativos de estos autores. Dentro de la planeación estratégica son conocidos cuatro enfoques que dan una visión objetiva sobre los diferentes sistemas de planeación. Encontramos la planeación reactiva, inactiva, interactiva y proactiva. Cada una de ellas cuenta con un significado diferente que conlleva a la reflexión y análisis a la hora de elegir un enfoque de planeación. Planeación reactiva. Este tipo de planeación consiste en planificar el futuro basada en experiencias exitosas del pasado. Planeación inactiva. Esta clase de planeación se denomina facilista porque se ejecutan acciones imprevistas por salir del paso y no se basa en el entorno. Planeación proactiva. Planeación que se prepara para el futuro incierto de alguna forma y proyectará futuro. Esta afectará sus operaciones. Planeación interactiva. En esta la empresa considera que sus propias acciones puedan dar forma a su futuro. Lo construyen con bases sólidas llamadas estrategias. Aunque existen diferentes concepciones y consideraciones acerca de cuál es el proceso ideal en el presente curso, se esgrimen las fases más relevantes que hacen de la planeación estratégica una valiosa herramienta para los directores de las instituciones educativas. Entonces, el proceso inicia con la elaboración de la reseña histórica y valores institucionales para continuar con la elaboración de la misión y la visión, seguido del análisis del entorno, como oportunidades y amenazas, para luego realizar el análisis interno, debilidades y fortalezas, continuando con la elaboración de matrices para llegar al diseño de objetivos y estrategias y después se lleva a cabo la ejecución de la planeación estratégica para concluir con la fase del control y la evaluación. Fases del proceso de planeación estratégica. De acuerdo con este acercamiento teórico general de lo que es la planeación y la planeación estratégica, se abordará detalladamente el proceso de elaboración de la planeación estratégica aplicable a cualquier tipo de institución educativa.